Movimientos sincrónicos al ritmo de sonidos electrónicos. La mezcla de pantomima y música compuesta por ellos mismos es el sello distintivo de los Robot Boys. En un teatro de la capital danesa, Copenhague, el dúo graba un video, una coreografía de cinco minutos de duración. Es como una metamorfosis, como si cruzásemos una puerta, para cualquier tipo de medio. Si se trata de agua, creemos realmente que estamos sobre el agua. Y creemos que también se genere esta ilusión en el espectador. Que piensen, caramba, si parece que no pesan nada. Los Robot Boys se inspiran en películas de animación y los movimientos exagerados del teatro popular de la comedia del arte italiana. El humor es un elemento importante en su espectáculo. Rápidamente nos percatamos de que me puedo ocultar perfectamente detrás de Iepe. Así parece que él tiene cuatro brazos. Cuando bailamos, los movimientos no son tan difíciles, pero transmiten la energía que se desprende de la música. En YouTube, la mezcla de baile y comicidad del dúo ya obtuvo más de 100 millones de reproducciones. En el sketch Red vs. Blue, rojo contra azul, los Robot Boys muestran su lado más torpe. Su éxito viral en Internet los lanzó a la fama mundial. El video Robot Boys featuring Popping John, Robot Boys presentando a Popping John, recibió más de dos millones de visitas en sus tres primeros días en la red. Desde entonces actúan en todo el mundo. La mayoría de las coreografías se gestan aquí, en el apartamento de Iepe Tubos, en el centro de Copenhague. Actualmente trabajan en la música para su próxima pieza de teatro. Una búsqueda constante del ruido perfecto que acompañe sus movimientos robóticos. Acompañar nuestro baile con sonidos permite dirigir la atención del espectador a un punto concreto. Con un determinado sonido añadido al movimiento, automáticamente todos observan la mano, por ejemplo. Nuestra pregunta siempre es cuál es el movimiento más importante para componer así el sonido adecuado. Así, por ejemplo. Necesitan varias semanas para estudiar las coreografías, a menudo de pocos minutos de duración. Así que su primera obra de teatro, de más de 90 minutos, es todo un reto para el dúo. Se estrenará en 2015. Queremos ampliar nuestro repertorio y viajar por el mundo con un gran espectáculo, con música y escenas variadas, con ritmos diferentes, a veces despacio, a veces deprisa, con mucha energía para dejar al público boquiabierto. Los Robot Boys tienen grandes planes. A la pregunta de dónde se ven en 40 años, responden con uno de sus videos. Por supuesto, sobre el escenario. ¡Suscríbete al canal!